Hola amigos, amigos, perdón, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, les habla su amigo Ray Cruz y pues en esta ocasión vamos a comenzar con el sistema de arranque automotriz vamos a chequear el sistema de una transmisión automática y una transmisión estándar este canal es de mecánica de motocicletas pero pues sí me gustaría poner un poquito de mecánica automotriz ya que manejamos prácticamente, bueno, en algunos casos manejamos lo mismo por ejemplo, pues un sensor TPS, un motor de 8, en este caso es de 8 cilindros pues es más grande, pero ¿qué te maneja? te maneja 3 anillos, te maneja lo que son la biela, cigüeñal, cojinetes o metales como los conozcas manejan torque, manejan pues sensores, manejan también lo que son los inyectores manejan muchas cosas pues digamos que parecidas pero pues hay unos pequeños, pues unas pequeñas cosas adicionales que se le ponen por ser, digamos que por ser más, más este, más grande aquí como generador tenemos el alternador, allá tenemos pues lo que es el en motos tenemos lo que es el estator, el magneto y pues cambia ¿no? pero bueno, voy a comenzar con el video pero antes te quiero comentar algo que pues es importante si quieres adelantar el video adelántalo pero si se me hace como que buena onda que me escucharas un poco también a mí esta vez miren, este canal yo lo hice y me gusta hacerlo porque pues aprendemos todos a la vez, yo estoy pues acepto que en muchas ocasiones me equivoco porque me trabo porque a veces me falla o algo, no sé, X cosa pero me ha ayudado bastante en desenvolverme así como lo estoy haciendo o sea, como que ya aprendes mucho más una cosa es que lo hagas y que tu motor arranque pero otra cosa es que expliques el por qué por qué internamente, qué es lo que tiene internamente este cable por qué el pasacorriente por qué no es lo mismo, qué es lo que es diferencia es un cable grueso a un cable delgado simplemente son cables ¿no? uno ha de pensar pero siempre todo tiene un por qué y pues aquí en este canal me gusta explicar el por qué dicen por ahí, si lo hago y lo si lo veo y lo hago, aprendo pero yo creo que falta algo más es si lo hago, lo veo y lo explico aprendes mucho mejor así que no se conformen con las primeras dos ni con una, sino tienen que ser las tres aprender, yo eso también me gusta bueno, pues si ustedes me van a andar siguiendo pues viendo estos videos pues si este, si se me haría buena onda ¿no? porque no nada más es de que ustedes vean de nada sirve que vean este y que vean otro video y que vean otro video si no se pone en práctica lo que les voy a comentar yo les voy a comentar completamente lo de la marcha todo, todo, así todo y pues ya ustedes sabrán si lo hacen o no lo hacen acuérdense, si lo veo, lo hago y lo explico es donde en verdad te das cuenta si aprendiste o no aquí no somos cambia piezas aquí venimos a chingarle venimos a cambiarlas venimos a diagnosticar y a cambiar piezas dañadas así que pues muchas gracias chúrate toda esta serie de videos lo puse en varios videos cortos para que pues la banda igual si solamente busca pues algo ¿no? por ejemplo, cómo checar la marcha pues va a checar la marcha y pues ya si quieren ver más cosas pues ya se aventarán en la serie de videos y bueno, soy tu amigo Ray Cruz esto es Acmecánica Motos Acmecánica Automotriz y vamos a comenzar con el sistema de arranque automotriz gracias ¿qué tal está mi lona? está más o menos ¿va? aquí abajo no lo alcanzan a notar pero dice ser este taller y servicio eso pues ya vamos a me voy a ir de este estado y me voy a ir a otro estado a otra ciudad a trabajar y pues este va a ser lo que va a estar en la entrada y pues aquí tenemos el otro ya que pues quite ay tapeo espero que no se haya visto porque luego me mandan mande y mande mensajes quite el número de whatsapp creo que sí se vio poquito pero pues no importa ya ni bronca ¿ok? nada más no me empiecen a marcar de oye mi moto no arranca y no, no, nada de eso bueno, vamos a comenzar les estaba comentando hace un momento antes de que me aventara mi discurso de que tenemos el sistema de arranque automotriz pero tenemos lo que es el sistema de sistema estándar y sistema automático tenemos esos dos sistemas lo voy a explicar aquí y pues espero que sea entendible son cosas sencillas que si ponemos atención y repetimos el pedacito donde nos grabamos lo vamos a comprender ¿ok? eso que les voy a comentar ahorita es aplicable digamos que es la base de los diagramas ¿ok? hay personas que le meten algo adicional o le cambian algo pero pues al final de cuentas así se vienen manejando ahorita con el conforme vaya avanzando ustedes se van a dar cuenta al final del video les voy a comentar lo que les estoy diciendo ahorita pues bueno amigos contamos con estos componentes que son el switch de encendido la batería el selenoide el parking neutral y la marcha pues en esta ocasión yo les estoy comentando parking neutral es el de la es una cameta digamos que es una transmisión automática porque sabemos que maneja punto muerto reversa neutro directo dos y uno ¿ok? digamos bueno estos son los componentes ahora ¿de dónde empezamos? ¿o qué es lo que hacemos? pues bueno vamos a comenzar con la parte que importa es el selenoide ¿ok? porque ahí digamos que estos dos mandan una señal y de aquí viene pues lo que es la salida por decirlo así así que por eso lo puse en medio porque es una de las partes que activa y desactiva la marcha que trabaje o que no trabaje la marcha eso ya sería problema de aquí de la marcha pero pues ahorita vamos a centrarnos en el selenoide de arranque o en el relevador de arranque ¿ok? si tú quieres saber cómo trabaja el selenoide te lo voy a comentar aquí rápido pero también acá abajo en el link tengo videos donde explico cómo cómo este cómo trabaja el selenoide ese tiene como 100 visitas la gente no lo ve pero pues es importante porque el selenoide lo ves en muchos muchos lados de tu motocicleta y también de pues de lo que es la caja de fusibles de las camionetas o carros o muchas muchos lugares ¿ok? aquí pues nosotros tenemos lo que sería el switch ya saben con metes tu llave das una vuelta das otra y das la tercera y la regresa ¿qué es lo que estaríamos hablando aquí en la primera en el switch? tendríamos que es apagado no sé por qué no lo escribí antes ya lo escribí ¿ok? en la primera sería apagado en la segunda accesorios en la tercera ignición y en el cuarto estar acuérdense que ustedes cuando le meten la llave le dan el primer llavazo y te enciende lo que son pues los accesorios como el el de los cigarros las luces el calentador x cosa accesorios el estéreo x cosas ¿no? le das otro y ya se prepara para el estar digamos que es ignición le damos el tercero y es el estar cuando le damos el tercero acuérdense que le metemos la llave y le giramos tantito y nos la regresa una vez ya arrancando el motor de la marcha ¿ok? en algunos casos hay un un paso atrás es decir tenemos otro acá que tendríamos también accesorios accesorios ¿ok? pero al final de cuentas está apagado solamente metes la llave le haces para atrás accesorios para adelante apagado una vez más accesorios ignición y ya no puedo torcer más mi mano y la última pues es estar aquí tenemos ¿ok? ¿qué es lo que nos está llegando a nuestro estar? pues un voltaje positivo pues de dónde pues de nuestra batería ya saben pues pasan por sus fusibles y pues todo este rollo aquí vamos a ponerlo del positivo de la batería y tenemos aquí pues lo que es el negativo de nuestra misma batería ya saben voy a voy a enlazarlos para no confundirlos con esto que eso es exactamente lo mismo que nuestra marcha recibe tierra cuando ustedes vean esto bueno mejor o vean GND que también es lo mismo GND es tierra ok esto ya viene pues igual en los diagramas GND ok es exactamente pues lo mismo que negativo o tierra bueno ¿qué es lo que tenemos más? vamos a empezar de aquí para abajo tenemos accesorios apagados ois ignición y estar bueno pues aquí en estar digamos que como le vamos moviendo esta flechita va a ser la selectora aquí también aquí pasan pues conexiones internas pero no les voy a hacer mucho caso para bueno no los voy a tomar en cuenta para confundirlos porque cuando este está hasta aquí arriba pues digamos que tenemos pues un contacto pero pero no no los voy a confundir mucho ok esto ya es internamente bueno que nosotros le damos ignición pues obviamente que no está prendiendo la 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 este el automóvil vamos a girar un poco la llave para estar por un momento y vamos a hacer de cuentas que ya aquí tenemos nosotros en la salida de los cables de nuestro switch ya tenemos un voltaje positivo ese voltaje positivo hacia donde va pues bueno va a una de las terminales de nuestro selenoide ok aquí tenemos el selenoide rápidamente como trabaja el selenoide bueno pues al recibir un positivo aquí y un negativo aquí se crea un campo magnético el cual que también tiene unas placas hace que pegue por eso cuando nosotros echamos a andar el automóvil suena ese clac clac cuando no quiero arrancar porque estamos escuchando la activación y desactivación del selenoide de arranque ok pero bueno vamos a continuar entonces ya tendríamos alimentado el extremo de mi bobina ahora falta el otro extremo para que pues aquí trabaje ahorita nada más estamos avanzando de aquí para acá de aquí para acá pues nada primero vamos a cumplir con este trabajo de alimentar la bobina del selenoide o del relevador de arranque como le quieran llamar pues que tenemos en el parking neutral este no es así no es cuadrado es algo así como como redondito así más o menos pero pues ustedes lo voy a poner así para que se vea pues más este más cómodo que es lo que tenemos tenemos una entrada negativa acuérdense que necesita positivo y negativo tenemos una entrada negativa ok esa entrada negativa aquí tendríamos lo que es la salida y solamente tiene aquí lo que es así internamente está tanto como la P y la N de nuestra camioneta automática se encuentran pues unidos el negativo se encuentra pues unido aquí ok que es lo que pasa cuando nosotros le andamos cambiando la velocidad le estamos cambiando pues de reversa neutral y directo estamos aquí seleccionando digamos que tenemos aquí voy a quitar esto para que no nos ustedes imagínense una palanquita selectora ok y aquí por ejemplo negativo una vez que cayó en neutral o en este o en la P el negativo viene va hacia acá y alimenta mi selenoide de de aquí de la selenoide de arranque estoy trabando perdón si lo ponemos en la D a ver que es lo que pasa si lo ponemos en la D simplemente no le está llegando una alimentación a mi a mi selenoide no le está llegando esa alimentación negativa porque lo tenemos acá lo mismo que pasa si lo ponemos en la 2 o lo ponemos en la 1 o la ponemos en la R no llega a prender porque pues necesita la N y la R la perdón la P y la N parking neutral ok pero bueno entonces supongamos de que ya está alimentado lo que es el neutral y la P ya lo pusimos en la P cualquiera de las dos ya tendríamos voltaje directamente al selenoide ok bueno pues ahora lo que vamos a hacer es un extremo vamos a comenzar ahora con la segunda parte del selenoide esto pues ya es fácil y pues un poco más este típico de del sistema de arranque esto pues en las motos ya que tenemos el mismo positivo pero acuérdense que aquí cambia aquí ya lleva a un extremo del selenoide un cable pues grueso pues en este caso sería este acuérdense que uno extremo del positivo de la batería siempre lleva un cable grueso que va conectado pues aquí al selenoide esta cosita es el selenoide ok y ya tiene su salida que va pues hacia la marcha ya la tenemos allá abajo aquí disculpen ustedes me equivoqué tantito no es este con respecto a lo del cable ok pues bueno en cuestión del tamaño ok nosotros tenemos el positivo que va hacia nuestro selenoide y el y de aquí va hacia acá ok aquí lo tenemos aquí del positivo también tenemos otra conexión hacia nuestro hacia nuestra marcha y así es como queda esto en transmisión automática que es lo que pasa una vez rápido lo voy a explicar positivo hacia el switch una vez que tú le das estar hace contacto directamente esto con con hasta hasta la en un extremo de la bobina del selenoide energizándola de bueno llegándola con un voltaje positivo y pues el otro negativo viene del parking neutral cuando tú seleccionas haces esa tierra y se energiza nuestra selenoide creando el campo magnético haciendo que el positivo vaya directamente hasta la marcha es decir uniéndola así como está ok así como está y ya el positivo viene directamente hacia la hacia la marcha y pues ya comienza a y la marcha también pues tiene debe tener una alimentación negativa ok porque todos los consumidores todos los modores siempre deben tener positivo y negativo si no no funcionaría y ya comienza a trabajar su la marcha y entonces el mecanismo que le sigue pues hace lo suyo que es arrancar el motor hacerlo girar para que pues este genere este pues para que este encienda ok les acuérdense que se le da el llavazo está por un momento cuando están ran 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 está trabajando esto una vez arrancando pues uno le suelta y se llega lo que es el star llega a ponerse en ignición ok por eso esto es así por eso luego en muchas ocasiones le das el star y se apagan los accesorios se apaga todo lo que tengas encendido porque solamente concentra lo que es la corriente en encender el automóvil le sueltas este se vuelve hacia pues ignición donde tenemos ignición aquí abajo ignición pues aquí ya deja de energizarse ya no tiene nada esto se separa y tu marcha pues ya no trabaja posiblemente esto se vea un poco complicado un poco difícil de comprender pero pues es importante saber cómo vamos a empezar para el siguiente video siempre se necesita pues la práctica vamos a verlo en la práctica vamos a sacar la marcha y vamos a hacer lo que les estaba comentando ahorita de que el switch y que pues todo tenemos el tengo el switch tengo la marcha el parking neutro lo ponemos no sé de qué tenemos el selenoide y vamos a echar a andar la marcha como si estuviera en el automóvil ahora vámonos con transmisión estándar pues bueno qué es lo que tenemos de diferente en el sistema de transmisión estándar bueno pues aquí tendremos que el negativo va pues hacia el selenoide directamente hacia el selenoide y en el camino del switch en la posición de start va en vez de que vaya directo tenemos el interruptor del clutch del embrague si no tenemos activado lo que es el embrague le das y pum se te apaga necesita tener aplicado lo que es el clutch hasta el fondo debemos de tener apretado ese interruptor que no lo alcanzamos a ver pero al momento de bajar el pedal se cierra haciendo que así lo tendríamos sin el pedal así lo tendríamos pues apachurrado hasta el fondo haciendo dándole start energizando el positivo el negativo hacia acá se creando el campo magnético estas dos se cierran se alimenta de positivo nuestra marcha y tiene negativo entonces comienza a girar y pues viene prácticamente haciendo pues su trabajo ok bueno que cosas adicionales les puedo comentar en esto miren posiblemente como les comenté hace rato no sé si fue de la grabación que hice que no la saqué porque me trabé un chingo posiblemente bueno estoy seguro que muchas no se vayan a ir con la finta que todo este sistema pues trabaja así porque pues no 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 todos los fabricantes hacen lo mismo no todos los fabricantes usan a lo mejor el mismo código de color por ejemplo aquí el interruptor del embrague en un sistema de estándar lo tenga aquí abajo tenga pues otras cosas no sé los cinturones o x x cosa o una puerta que se encuentre abierta no sé lo que lo que ustedes este se imaginen y lo mismo en transmisión automática aquí lo tiene abajo posiblemente acá tenga pues esas pequeñas con puertas para que bueno con puertas o interruptores que necesitas tenerlos todos cerrados todo bien protegido para que le llegue al selenoide por poner un ejemplo por poner un ejemplo digamos que este sería el de la puerta este sería el de el cinturón este sería pues de x cosa si nosotros nos falta uno de estos tres nuestro motor no va a arrancar hasta que vaya directo ok todos nuestros interruptores se encuentren pues como deben de ser cerrados existen alarmas existen cosas que me gustaría igual mostrarles ponerles ustedes a su carro con dos relevadores ya que esos relevadores hacen que se despegue pues lo que es el cable por ejemplo aquí banda nosotros tendríamos y este video si me gustaría sacarlo más adelante terminando lo de las marchas de aquí para atrás un sistema de que cuando te quieran abrir lo que es tu puerta la hacía que tú no sé puerta a la fuerza x con sistemas de relevadores haríamos una pequeña alarma que es lo que haríamos se lo voy a explicar aquí de rápido para que ustedes estén atentos en espera de ese video por ejemplo tendríamos que con lo que hicieron y con lo que le voy a poner tenemos energizada nuestra bobina porque aquí le llegó el positivo acá el negativo por el circuito que podemos poner atrás que es lo que hace entonces como tenemos un relevador que tiene tres patitas digamos que tres si tres patitas esto estaría junto por lo mismo del campo magnético hasta que tú llegues y la desactives este regresaría a su posición original ok pero esto esta alarma está muy chingona porque a pesar de que cierren la puerta y hagan lo que quieran hacer no se van a poder llevar tu carro porque tendríamos este cable pues sin corriente hacia nuestra marcha se la puedes poner igual a la bomba de combustible de que no sé de que no le llegue el voltaje con la alarma que les voy a comentar yo no sé por qué sigo hablando tanto de esto pues bueno amigos este fue el video del sistema de arranque automotriz espero que te haya gustado ya sabes manita arriba si crees que vale la pena ver mis videos y si no pues ya ni modo seguiré trabajando no sé yo le voy a seguir echando ganas para que sea mi contenido sea de su agrado pues ya ahora vamos a meternos en lo que es el desarme de nuestro el desmontaje de nuestro de nuestra marcha y bueno amigos como dice por ahí Vicente Fernández nada más que se lo dijo en otra cosa mientras ustedes no dejen de comentar y dan y den likes yo no voy a dejar de subir videos nos vemos soy tu amigo Reinaldo Cruz muchas gracias y pues adelante con el video con el siguiente ponle play hasta luego los links están aquí abajo los que chécale aquí abajo chécale aquí abajo ¡Gracias!